Las minas de tiergas Entonces, ellos disfrutaron las mejores uvas, uvas por uvas, grado por uvas, para hacer un vino especial Y colocaron en tinajas ¡Qué guapo! ¿Es de tinajas entonces? No, prepararon para hacer en tinajas, en dos tinajas y sobraron 200 litros en un agua inocidable O sea, fermentó el vino, lo que sobró dejaron en un agua inocidable ¡P escrito! El vino estaba en tinajas, se entró un poco de agua y se... se perdió ¿Pero de todo? ah que pecado ¡O azul del acero estaba bueno! ¡No, no! ¡Ahí no acero! ¡Fueron a ver! ¡O azul del acero! Un vino que fermentó y acabó ¡No fue sulfitado! ¡No fue decantado! Naturalmente ¡Como antiguamente! Naturalmente quedó... ¡Ficó ahí! ¡Probaron! ¡Estaba horrible! ¡Estaba horrible! ¡Estaba feo! Ahí el hombre engarrafó él mismo, engarrafó y dejó, ahí fue a probar el vino nuevamente. Estaba un show. Un show. ¡Olea, que sensacional! Tengo 44 garrafas solo. ¿Es verdad? No se va a vender, no tiene, no se sabe cuántos grados tiene, no tiene, no... Sensacional, sensacional. ¡Pero, yo sé que yo voy a probar una tacita, exactamente! Ahí, ahí, que nos percebemos la importancia de vivir una garrafa, de ficar en la garrafa. ¿Es verdad? Fue una bela lición, ¿no? Una lición así, maravillosa. ¿Mas ellos van a intentar de nuevo con las tinarras? Sí, ya botaron. Ya botaron. Es solo cuestión de tener más cuidado, ¿no? Vedar mejor, vedar, tal vez, vedar mejor a tampa. Sí, fue vedación. Que bueno, ¡pô, yo adoreí! Sí, si no había llegado, ya había fotografado, olí y dije, ¡opá! ¿Qué es lo que hay aquí? Entonces tenemos dos metales aquí. Sensacional. No tenemos aquí también, ¿no? No tenemos aquí. Bárbaro. Y aquí no va a tener. Entonces traje para nosotros tomar aquí. No para todo el mundo también. No, no da para todo el mundo. Aquí llega cedo. Guardamos por ahí. No, no, que es algo interesante. Bárbaro. Sensacional. Impresionante. Veo que no se ha quitado. No se ha quitado. Ficó esquecido lá, ¿está cierto? Bárbaro. Bárbaro.